Númerosas fechas recuerdan a los tercios de Flandes. Se ha elegido ahora por una asociación al 31 de enero, recordando la batalla de Jemblew que tuvo lugar el 31 de enero de 1578. Se produce la gran victoria de los tercios españoles, 17.000 soldados españoles derrotan a 25.000 protestantes holandeses. Esa es una de las fechas más importantes de los tercios. También podría considerarse el 23 de octubre de 1534, cuando son creados formalmente como tercios viejos por una reforma que hace Carlos I, rey de España. Otra fecha muy importante es el 8 de diciembre, cuando se produce el milagro de Empel, cuando se encuentra una pintura de la Inmaculada Concepción. A partir de ello, la Inmaculada Concepción se considera patrona de la infantería de España y también patrona de la infantería argentina. De esos colores, Carlos III los toma para crear la orden de Carlos III. Y de esos colores, Manuel Belgrano los toma para crear la bandera argentina y también es el origen de numerosas banderas centroamericanas. Algunos dicen que el nombre de tercios corresponde a que los primeros cuerpos, los tercios italianos, estaban compuestos por 3.000 hombres. Otros dicen que es por los primeros tres escudos que utilizaron, el de Nápoles, el de Sicilia y el de Lombardía. Entre 1534 y 1704, que es el periodo de duración, se dedicaron al control y a la defensa de la monarquía hispánica. Sus comandantes fueron en el siguiente orden. Primero, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Le siguieron Juan de Austria, Manuel Filiberto, el duque de Alba, Alejandro Farnesio, Juan del Águila, Ambrosio Espínola, Cardenal Infante, Antonio de Leiva, Álvaro de Sande, Julián Romero y Sancho Dávila. Los tercios se han comparado con las legiones romanas, las falanges macedónicas, la guardia imperial napoleónica y la Wehrmacht. La diferencia es que la Wehrmacht duró 10 años, la guardia imperial de Napoleón 15 y los tercios 170 años. En mi corazón argentino, yo también los comparo con los pilotos argentinos de la Guerra de Malvinas. Su velocidad de ataque con mosquetes, arcabuses y piqueros era similar en efecto a lo que fue la Blitzkrieg alemana en la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron conformados por italianos, alemanes, borgoñones, españoles y cuantos soldados quisiera defender la civilización cristiana. También triunfaron en Lepanto como infantería de marina y en 1582 en Cagallán en un combate contra samuráis japoneses. Pero lo que yo quiero resaltar es que hubo grandes escritores que formaron parte de los tercios, entre ellos Cervantes, Quevedo, López de Vega, Garcilaso y Calderón de la Barca. Sobre lo que ellos escribieron viene este video. Pedro Calderón de la Barca, que vivió entre el 1600 y 1681, fue poeta y soldado de los tercios. Y así dice su más famoso poema Ese ejército que ves, vago al hielo y al calor La república mejor y más política es Del mundo en que nadie espere Que ser preferido pueda Por la nobleza que hereda Si no por la que la adquiere Porque aquí a la sangre excede El lugar que uno se hace Y sin mirear cómo nace Se mira cómo procede Aquí la necesidad no es infamia Y si es honrado Pobre y desnudo un soldado Tiene mayor calidad Que el más galán y lucido Porque aquí a lo que sospecho No adorna el vestido al pecho Que el pecho adorna el vestido Y así de modestia llenos A los más viejos verás Tratando de serlo más Y de parecerlo menos Aquí la más principal Hazaña es obedecer Y el modo como ha de ser Es ni pedir ni rehusar Aquí en fin La cortesía El buen trato La verdad La fineza La lealtad El honor La bizarría El crédito La opinión La constancia Y la paciencia La humildad Y la obediencia Fama, honor Y vida son Caudal de pobres soldados Que en buena o mala fortuna La milicia No es más que una Religión De hombres honrados La fama de los soldados españoles Llegó hasta la segunda guerra mundial Hay una frase Que se le adjudica A los generales alemanes Que dicen Si en el frente Se encuentra Con un soldado Desarrapado y sucio Con sus botas Delustradas Y la guerrera Desabrochada Manténgase atento Es un héroe español Este poema De Calderón de la Barca Nos muestra Que los tercios Son el resultado Del ser español Porque permite El acceso Al señorío A personas De cualquier origen De alguna manera Eso se dio En los numerosos ejércitos Que se conformaron En Hispanoamérica A veces Para defender al rey Incluso Para atacarlo Pero también En las distintas guerras civiles El mérito estaba En lo que uno lograba No tanto En lo que uno había heredado Es decir El linaje de sangre Había que mostrarlo luego En el campo de batalla Como también Podemos decirlo Que en el trabajo diario No alcanza con decir Soy hijo de También hay que actuar Como quien fue nuestro padre Uno de los poemas Más famosos Es el de Eduardo Marquina En su obra En Flandes Se ha puesto el sol Haced luego marcha a Italia Que es condición de las paces Que en obra de pocos días No queden tercios en Flandes Tú, Valdés Toma en la fuerza El mando que yo dejaré Porque para hacer mis veces Te sobra con lo que vales No os preguntarán por mí Que en estos tiempos a nadie Le da lustre haber nacido Segundón de casa grande Pero si pregunta alguno Bueno será contestarle Que española toda avena Amé, reñí, di mi sangre Pensé poco, recé mucho Jugué bien, perdí bastante Y porque era empresa loca Que nunca debió tentarme Que perdiendo ofende a todos Que triunfando alcanza a nadie No quise salir del mundo Sin poner mi pica en Flandes En Bruguel La voz postrera Que arrancando una bandera Con el tercio combatisteis Por España Y el que quiera defenderla Honrado muera Y el que traidor la abandone No tenga quien le perdone Ni en tierra santa cobijo Ni una cruz en sus despojos Ni las manos de un buen hijo Para cerrarle los ojos Y esto de las picas Me recuerda A una frase mucho más corta Allén de los mares Allén de las olas El mundo fue un mar De picas españolas Francisco de Quevedo Que también sirvió En los tercios de infantería Se inspiró en ellos Para una serie de poemas En los que alaba su poderío En el poema llamado Al rey Felipe III Engrandece también a este rey Y alaba sus órdenes Y actuaciones En cuanto al tercio De la siguiente manera Escondida debajo de tu armada Gime la mar La vela llama al viento Y a las lunas del turco El firmamento Eclipse Les promete en tu jornada Quieren las venas del inglés Tu espada Matar la sed Al español sediento Y en tus armas El sol desde su asiento Mira su lumbre En rayos aumentada Por ventura La tierra de envidiosa Contra ti Arma ejércitos triunfantes En sus monstruos Soberbios poderosa Que viendo armar De rayos fulminantes O Júpiter Tu diestra valerosa Pienso que han vuelto Al mundo los gigantes Realmente es impresionante La imagen que da Refiriéndose a los tercios Como el retorno De los gigantes bíblicos Tal fue la fama De estos soldados Que en la guerra de Malvinas En 1982 Que los argentinos Libramos Contra el imperio británico Un funcionario inglés Dijo Si los argentinos Tienen más sangre española La guerra será dura Si tiene más sangre italiana Será corta Bueno Esto en realidad Fue muy injusto Porque nuestro primer caído En Malvinas Fue el capitán Pedro Edgardo Giacchino Que portaba apellido italiano Y también tenía sangre española Y quien se rendió Fue el general Menéndez Que llevaba apellido español Pero cuando uno ve La cantidad de héroes En la guerra de Malvinas Vemos que hay tanto Apellidos españoles Como italianos También hay de otras nacionalidades Pero bueno Creo que este inglés Se olvidó Que los mejores tercios españoles Habían nacido Allá bien En el sur De la península italiana Así que Vaya mi homenaje También A aquellos italianos Que formaron parte De los tercios De Flandes Aquellos italianos Y españoles Que vinieron a poblar Y traer civilización A mi querida tierra argentina Porque de la sangre de ambos Se regaron Las Islas Malvinas Hay una frase Que dice Disparar con pólvora del rey Nace así Los tercios españoles Recibieron una paga De acuerdo A sus gastos Entonces La caballería Tenía que mantener Sus monturas Cobraba más Los soldados arcabuceros Tenían que pagar La pólvora Así que También Cobraban un sueldo Mayor que un piquero Pero en ocasiones Como en el caso de Asedio Se podía obtener Pólvora de almacenes O polvorines de artillería Y entonces Se tiraba con pólvora del rey Y por lo tanto No se tenía tanto cuidado Y se disparaba Más alegremente Esta expresión Ha llegado hasta nuestros días Y se dice Que se dispara Con pólvora del rey Cuando no se tienen en cuenta Los gastos Esfuerzos Porque corren Por cuenta de otro Una historia Que me resulta curiosa Es la del duque de Alba Que en el siglo XVI Parte de Italia Por el camino español Con 11.000 soldados Divididos en cuatro tercios El camino español En un momento Pasa por lo que es El Franco Condado Que es una provincia Hoy francesa Límite con Suiza En el Franco Condado Está la ciudad De Lens-Lessonien Pero ¿Cuál es la curiosidad De este viaje? Que a esos 11.000 soldados Los acompañaban 2.000 prostitutas italianas Tal era la efectividad De los tercios Que también tenían Organizadas las meretrices Por compañía El duque de Alba Contaba que con esto Evitaría numerosos problemas Con la población civil Durante su viaje Para evitar problemas Y para que la tropa Estuviera satisfecha Había una mujer Cada cinco soldados Garcilaso de la Vega También le dedica Un poema Donde mostraba El temor Que provocaban Los tercios A los ejércitos enemigos Y estas primeras estrofas Dicen así En su égloga segunda El temor En ajena Al otro bando El sentido Volando De uno en uno Entrabas importuno Por la puerta De la opinión incierta Y siendo dentro En el íntimo centro Allá del pecho Les dejaba Desecho Un hielo frío El cual Como un gran río En flujos gruesos Por médulas Y huesos Discurría Realmente uno Escucha esto Y creo que refleja Muy bien Garcilaso de la Vega El temor Que sentirían Los enemigos De los tercios Además de estas famosas Plumas españolas Recientemente Para 2010 Se compuso Un himno Que la gente cree Que es el himno De los tercios Pero en realidad Se hizo para la serie Águila Roja Su autor Es Daniel Sánchez De la Era Pero creo que este poema Debe ser incluido En todo este poemario Dedicado a los tercios Ya que refleja Muy bien Lo que fue El espíritu De los tercios Porque dice así O poniendo picas A caballos Enfrentando arcabuses A piqueros Con el alma unida Por el mismo clero Que la sangre corra Protegiendo el reino Aspa de borgoña Flameando el viento Hijos de Santiago Grandes son los tercios Escuadrón de picas Flancos a cubierto Solo es libre el hombre Que no tiene miedo Lucha por tu hermano Muere por tu reino Libre por la paz En este gran imperio Nunca habrá derrota Si nos hacen presos Solo tras de muertos Capitularemos La gola de malla Chaleco de cuero Peto y espaldar Me guardarán del hierro Levantar las picas Con un canto al cielo Nunca temeré Si va en columna El tercio Así que realmente A mí Este poema De Daniel Sánchez De la Era No solo me gusta Y me conmueve Sino que me hace acordar Al sargento Pedro Cisneros Que él escribe una carta Antes de morir Y él había dicho Que él iba a ir A la guerra de Malvinas Y volvía o victorioso O muerto Y él dijo Después de muerto Capitularemos Entonces Creo que bien vale Agregarlo También me atreví A meterle mano Al poema De Eduardo Marquina Que leí antes Porque creo Que podemos agregar También Aquellos pueblos Que conformamos Como la misma civilización Y con El respeto Que me merece Este poema Me atreví A escribir esto Por España Por Argentina Y por las Españas De todo el orbe Y los que quieran Defenderlas Honrados Mueran Y los que traidores Las abandonen No tengan Quien les perdone Ni en tierra santa Cobijo Ni una cruz En sus despojos Ni la mano De un buen hijo Para cerrarle Los ojos Con esto Quiero cerrar Y decir Que para mí Los tercios Me hacen acordar Aquellos hombres Que pelearon También En América Junto a Blas de Leso Que pelearon En vuelta Obligado En 1841 Perdón En 1845 Contra la flota Anglo-francesa Y en 1982 Contra la flota Inglesa Por eso Quiero cerrar Diciendo lo que creo Que no hay nada más peligroso Que un tercio Español Y un piloto argentino Recién confesados Gracias a todos Por seguirnos En nuestro canal Los invitamos A suscribirse Y Feliz día De los tercios españoles